¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Bable Pro Chile. Hoy día vamos a hacer una batalla que nos pidió un suscriptor en uno de los comentarios en donde quiere que se enfrente este Varian Lucifer contra Super Hyperion y King Helios. Así que vamos a hacer primero estas batallas por separado. Vamos a enfrentar primero a Varian Lucifer contra King Helios y después lo vamos a enfrentar contra Super Hyperion. Y el último, si podemos, vamos a hacer una batalla triple entre estos tres Bableades al mismo tiempo. Así que sin más dilatar este asunto, comenzamos con las batallas. Tres, dos, uno, let's. Y comienzan ambos Bables a tratar de ganar el centro del estadio. Miren como suena ese Rubber que está rozando contra King Helios, pero como son de distinto giro, no sabemos cuál está dando la energía a cuál. Está viendo acabada su energía King Helios, ¿quién va a ganar? Y por un giro me parece que gana Varian Lucifer. Vamos a la próxima batalla. Tres, dos, uno, let's. Tres, dos, uno, let's. Y gana un punto Varian Lucifer. Sale del estadio King Helios. Vamos a la siguiente batalla. Tres, dos, uno, let's go. Tres, dos, uno, let's go. Al parecer King Helios está perdiendo resistencia. Vamos a ver en qué queda esto. Y gana Varian Lucifer por tres a cero. Vamos a la siguiente batalla. Y ahora se viene entonces la batalla entre Super Hyperion versus Varian Lucifer. Vamos a ver cuál de los dos va a ganar. Tres, dos, uno, let's go. Nuevamente el que remete es Varian Lucifer. Y le quita y le drena toda la energía. Su segundo punto gana Varian Lucifer. Tres, dos, uno, let's go. Uy, tremendo guamazo que le pega Super Hyperion a Varian Lucifer. Vamos a ver si tiene lo necesario para ganarle aunque sea un punto. Y le gana su primer punto Super Hyperion. Tres, dos, uno, let's go. Y pega tremendo guamazo. Está corralando Super Hyperion Varian Lucifer. Vamos a ver cómo termina la batalla. Uy, parece que es un empate. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Tres, dos, uno, let's go. Tremendo golpe que pega Varian Lucifer. Y acaba con la resistencia Super Hyperion. ¿Quién lo diría? Gana Varian Lucifer. Ahora, amigas y amigos, se viene una batalla en donde van a enfrentarse los tres al mismo tiempo. Obviamente vamos a tener que lanzar uno primero y luego se van a lanzar los otros dos Baileaks para poder batallar los tres al mismo tiempo. Para eso estamos en la arena Colossus Base Stadium de Hasbro, ya que es más grande que los estallos normales. Así que aquí podremos desenvolver la batalla normalmente. Primero tiramos a Varian Lucifer. Y ahora, tres, dos, uno, let's go. Wow, tremenda batalla. Uy, lo tira así afuera. Están batallando listos. Tres, ve, se queda sin resistencia Varian Lucifer y gana Super Hyperion. Su primer punto. Varian Lucifer. Tres, dos, uno, let's go. Uy, se va directo a la trampa Super Hyperion. Queda Varian Lucifer y King Helios que le dará la energía a quien? Se están topando. Y King Helios le está dando la energía a Varian Lucifer. Le está drenando por completo y eso no es muy bueno. ¿Quién va a ganar? Y gana Varian Lucifer. Un punto. Tres, uno, let's go. Y ahora entra. Uy, tremendo impacto entre los dos hermanos. Están impactando Varian Lucifer. Esta es la verdadera pelea del anime. Wow, queda sin resistencia. Y gana Super Hyperion. There it is. There it is. Y arremeten. Uy, sacúa como en gran es uno. Le da la energía al otro para que pueda impactar con mayor fuerza. Y gana Super Hyperion nuevamente. Otro punto. Tres, uno. Ganador Super Hyperion. Y esta ha sido toda la batalla entre Varian Lucifer vs King Helios y Super Hyperion. Esperemos que te haya gustado esta batalla. Nos dimos cuenta aquí que por separado no pudieron hacerle frente a Varian Lucifer, pero juntos pudieron vencerlo, siendo el que sobresalía Super Hyperion. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó no olvides regalarnos un like, suscribirte y seguirnos en Instagram. Los conocen como BeybladeProChile y también en Facebook. Denos un gran like por este video. Así es, en Facebook también nos encuentran como BeybladeProChile. Así que... Así que nos vemos. Adiós. 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 Adiós.